MÚSICA 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 Soy Rudy, soy humorista gráfico, coautor del chiste de etapa de Página 12 con Daniel Paz. También soy escritor de libros de humor y comediante, hago monólogos. Y la verdad que tenía ganas, sigo teniéndolas, de leerles un cuento que escribí en 1988, que se llama Batista, este cuento es el que más me gusta de todos los que yo escribí. Después fue narrado por otra gente que seguramente lo narraron mucho mejor que yo, pero hoy tengo ganas de leérselo yo. Así que acá empezamos. Supongo que habrá sido la milladura lo que lo decidió a Batista hacerse ladrón. El asunto es que el hombre se la debe haber visto negras, sin tener donde caerse muerto, con la angustia matándolo de frío y el hambre matándolo de tristeza. Así, eso fue. Y si no fue lo que le pasó a él, le pasó a otro. Lo que es seguro es que Batista no se volvió chorro para progresar socialmente, sino para salvarse, como manotazo de ahogado. Si no, no se entiende por qué empezó en su propio barrio, donde todos eran casi tan pobres como él y no en una zona de ricos. Quiero decir, no sé si se me entiende, que no era un profesional, ni siquiera un amateur, solo un desesperado más. Y la primera que cayó fue una mina. Pobre mina, qué susto se debe haber llevado. Ella debe ir caminándolo más pancha y de pronto se aparece Batista, la encara y le susurra, dame todo lo que tengas. Y ella, ¿qué tenía ella? Nada tenía. Pero parece que era medio hippie y le dijo, solo tengo amor. Dámelo, insistió Batista. Y ella se lo dio. Dámelo todo, no tengas la viva, siguió él. Y ella no podía dárselo todo, porque cuanto más le daba, más tenía. Pero igual al final Batista la dejó irse. Ya tenía suficiente amor y no quería que le pesara demasiado. Tengo miedo, le dijo ella al irse. Dámelo, le pidió él. Y ahí se fue Batista, con un poco de amor y un poco de miedo, que le permitieron aguantarse un tiempito. Por lo menos, estaba abrigado. Después Batista asaltó a una puta. Pero no a una puta de esas que cobran en dólares y aceptan tarjeta de crédito. No, 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 esta era tradicionalista, artesanal, tan típica en extinción como los cines de barrio. Y ni siquiera pudo darle amor, hace rato que se lo habían sacado todo. Usted sabe cómo le está yendo últimamente a los cines de barrio. Lo único que le dio fue un poco de lástima. Y bueno, para algo me va a servir, pensó Batista mientras seguía su camino. Fue a esa altura que los diarios empezaron a ocuparse un poquito de Batista. Fueron los de la pila que se afonó de un depósito y que usó un poco de camiseta, un poco de almohada. La noche estaba cerrada, más para los tipos como él que no tenían con qué pagarse la entrada. A la mañana siguiente, Batista asaltó a un viejito. El viejito tenía muchísimos recuerdos, pero le pidió a Batista que se los deje, que eran los ahorros de toda su vida. Como en su último asalto, Batista había afanado mucha compasión, le prometió al viejito que solo se llevaría uno. El viejito se lo dio y tal vez venga de ahí la manía de afanar flores todos los 18 de marzo que se agarró Batista. Antes de irse, descubrió que el viejito le había mentido, que no solo tenía recuerdos, sino también un montón de consejos. Pero Batista no se los llevó. ¿Para qué? No servían para nada. Después Batista vio un grupo de gente. Se acercó y vio que en el medio estaba un tipo muy bien vestido y de constante sonrisa, que encandilaba al resto con promesas. Nada les pedía cambio, solo poder. Batista se preguntó cómo podrían estos tipos darle poder al de la sonrisa si ellos mismos no lo tenían. Tal vez el hombre tenga una técnica de afano especial, terminó reflexionando. Batista se acercó al grupo a la espesca de algo valioso, pero ahí solo había falsificaciones. Igual le punguió la sonrisa al tipo del traje, pero solo para joder. Después la tiró en el tacho de basura. Se dio cuenta que esa sonrisa era de esas cosas que hacen tanto furor en Europa, pero que son para usar y tirar. Dicen que Batista se iba afanando, que se convirtió en una leyenda oculta del barrio. Nadie hablaba de él. Por ahí para protegerlo de la cana, por ahí para evitar que se vuelva famoso y emigre como tantos otros. Usted dirá que me equivoco, que mis apreciaciones son falsas, que cómo el barrio iba a protegerlo y querer que se quede si Batista era un ladrón, y encima era un ladrón que les robaba a ellos. No lo sé. Se me ocurre que Batista se parecía más un botellero que un chorro. Quiero decir, que lo usaban para que se lleve las cosas que ellos no querían guardar. Viejos sentimientos que nadie se atrevía a tirar porque daba mucha culpa, pero que tampoco había dónde conservarlos. Batista se hacía cargo de la melancolía, de los rencores, de los ideales. La cana se la tenía jurada a Batista. No podían tolerar que en el barrio hubiera menos angustia, menos rencores, de última, menos trabajo para ellos. Y lo peor fue cuando Batista se llevó el miedo. Eran la cana pobre de un barrio pobre. De algo tenían que vivir. No sé cómo terminó Batista. Unos dicen que al final se volvió rico y que una noche se robó a sí mismo todos los sentimientos que tenía acumulados. Otros chimentan que encontró una mujer tan ladrona como él y se pasan el día y la noche robándose amor mutuamente. Están los que no lo quieren bien y dicen que agarró todos los afectos y los depositó fuera del país. Alguien me contó que el otro día vieron por la calle un tipo tirado mendigando amor. Por ahí era él. ¿Quién sabe?